Los virus hacen copias de sí mismos en un proceso denominado replicación, lo que genera nuevas copias que representan pequeños cambios. Estos cambios se denominan mutaciones. Un virus que ha sufrido una o varias mutaciones es una variante del virus original. Las variantes mantienen alta la tasa de contagio y la posibilidad de desarrollar los síntomas más graves de la COVID-19. Por eso es muy importante mantener los protocolos de prevención. Recuerda que la mejor vacuna es la que llega a tu hombro, para beneficio tuyo y de todos.